Creo que vamos bien al Zócalo de Puebla, a nuestro próximo destino. Zócalo de Puebla, aquí está el Zócalo, aquí véanlo, véanlo. Tenemos claro. Eh, 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 eh. ¿Por qué no se pone el monito en verde? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en la ciudad de Puebla y les vamos a mostrar algunos lugares a donde ir a comer deliciosas semillas. Además, quiero agradecer a Depiecesitos por prestarnos algunos de sus accesorios. Y ahora sí, comenzamos. Venimos caminando por la Plaza Victoria, acabamos de comprar un agua de frutas, está muy rico, por cierto, tiene manzana, papaya, fresa. Ahorita les pasamos el vitral, hay un vitral ahí como una jaula, muy padre. Ahorita les pasamos el café, está muy bonito. Venguen a disfrutar de Plaza Victoria, hay muchas mujeres donde comer, donde sentarse a tomar un postre y cosas así. Ya estamos en nuestra primera parada oficial y nos encontramos en el Mercado de Sabores Puebla. ¿Nos quieres saber qué podemos encontrar en este lugar? Acompáñenme. Amigos, pues ya nos encontramos con Ángel, él es el encargado de Semitas Alex y nos va a contar un poquito de qué podemos encontrar aquí en las Semitas Alex. Tenemos de miñalesa, japon, cechichas, carne enchilada, pierna normal, pierna enchilada, pata, de comer, todas llevan queso, ovecillo, papa, los cebollos, patatos y el picante que todo es. Son muy ricas, pero tú vos venís a probar con gusto que esperamos. Y quiero que vean el tamaño de estas Semitas, del tamaño de mi mano, yo no sé cómo voy a poder con esto, a ver que las vamos a probar y les vamos a decir qué tal están. Pero dime también, ¿están de los que nos encontramos con esta ocasión? Estamos en Puebla, nos encuentran en el S4 Ponente, entre 13 y 11 Norte. Adentro de Mercado de Sabores nos encontramos en el papel 50, 51. ¿A qué gustes venir? A lo justo y esperamos. También podemos acudir los 6 moles que quedan, un chichandozo, un chichandozo, unas enchiladas, 3 moles, muy recomendables, ¿sí? Y además, un ambiente súper familiar, llegamos y están las familias enteras desayunando, unas ricas Semitas, moles, tienen de todo. Por último, invítanos, no nada más que vengan a los sabores, sino también a Puebla, a Puebla, a Puebla, pueden encontrar muchas cosas, es una ciudad muy barroca, el centro es muy tranquilo. Pues ya lo saben, amigos, no tienen ningún pretexto para no venir, yo de mientras me voy a comer mi Semita y les digo qué tal están. Bueno, si duerme se va a comer mucho. Delicioso, tiene que venir. Amigos, pues ya nos encontramos con René Quintero, él es la segunda generación que está a cargo de Elas de Oros y nos va a contar qué podemos encontrar en este grandioso lugar. ¿Qué pueden encontrar aquí? Pueden encontrar Semitas preparadas de milanesa de puerco, milanesa de pollo, carne enchilada, barbacoa, jamón. Todas llevan queso, quesillo, papa, cebolla, aguacate. Yo quiero enseñarles, ¿de qué me dijiste de barbacoa? Barbacoa enchilada. Quiero enseñarles que vean esto, por favor. Vean qué rico se ve, esta es la barbacoa enchilada y también le ponen, ya no le ponen aquí quesillo, le ponen queso. Vean el tamaño de esto, es casi mi mano para arriba, es una torre. ¿Qué más podemos encontrar si vienes a Elas de Oros? Mira, específicamente lo que nosotros vendemos son puras Semitas. La tradición del mercado de los sabores, pero dinos dónde están ubicados para que la gente pueda venir. Dinos dónde están ubicados, en la 4 Poniente y la 11 Norte, para Cereza. Estamos casi cerca del Centro de Estudio. Mucha gente ya nos ubica, más que nada, ya somos conocidos. La tradición. Ya tenemos, ya con este negocio, casi 40 años. 40 años, ya. Como les decía, ella es la segunda generación que está a cargo de este negocio. La segunda generación, esto lo comenzó mi abuelita. Por último, es una invitación que vengan aquí al Mercado de los Sabores y a Puebla, ¿por qué no? Aquí los esperamos cuando gusten al Mercado de los Sabores. Aquí las invitas a Elas de Oro, estamos para servir. Pues ya lo saben, amigos. Nosotros vamos a seguir disfrutando aquí en el Mercado de los Sabores, con estas ricas semillas. Y ahorita les contamos qué tal. Comprobado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Es una probadita de los lugares donde puedes venir a comer semitas en Puebla. Si sabes de algún otro lugar, escríbenos y pronto estaremos contigo. Yo me despido, no sin antes recordarles, que me pueden seguir en YouTube, Facebook o Instagram como Ali Guadarrama. Adiós. Adiós. Adiós.